¿Qué es lo que se ha hablado de la prensa? No es el momento y el lugar para aclarar situaciones, solamente expresar el recuerdo imborrable que voy a tener del año y medio vivido en La Plata, el recuerdo de la gente del último partido, el recuerdo de los jugadores que nos han dado la posibilidad como entrenadores de hacer un gran trabajo y seguramente algunos dirigentes que se han comportado con nosotros muy bien. Bueno, Diego, ¿te hubiera gustado firmar el contrato ayer, el día 14? El 15 me encanta. Está bien. José, acá. Te quería consultar respecto de Falcao y de Carrizo, cómo está la situación de ellos, si el Cholo va a poder contar con ellos o si hay posibilidades que se vayan. Estás cubriendo Tigre ahora, ¿no? Me quedas cerca de casa. Bueno, Carrizo es un jugador que todo indica que va a continuar en el club hasta junio. Un tema que más allá del gusto que para nosotros significa tener unos mejores arqueros del mundo en el plantel, tiene que ver con una fórmula contractual y un tema de ciudadanía que es de público y no todo. Está claro que Hernán me está soplando que no está bien lo que estoy diciendo, pero es lo que yo pienso. Con respecto a Falcao, hubo una oferta, una empresa manejada con un agente FIFA, aparentemente mandataria del Fluminense, que hoy por hoy resulta absolutamente insuficiente a los intereses del club, razón por la cual no hay ninguna novedad para brindar en estas horas. Diego, Jorge Parodi, de Cadena 3, Argentina de Córdoba. ¿Quiénes van a conformar el cuerpo técnico? ¿Quiénes te van a acompañar? El señor Ortega Oscar, Nelson Vivas, André Guglielmi Prieto, Pablo Bersellone, el jefe de prensa José Pazquez, y esa es la gente que me va a acompañar. Diego, preguntarte, en la quinta fecha River va a visitar a estudiantes en La Plata. ¿Vas a ser verdaderamente visitante en La Plata ahora? No puedo pensar en el quinto partido cuando quedan un montón de tiempo para trabajar, y repito, creo que el partido más importante que hoy tenemos, primero es trabajar bien, crecer como equipo, y después el primer partido del campeonato. Diego, siempre te marcaste muy respetuoso de Daniel Pazarella y de tu gran relación. ¿Te gustaría charlar con él para conocer detalles de River? ¿Tenés pensado hacerlo en los próximos días? Soy muy abierto a todo, creo que es bueno escuchar, sobre todo a gente experimentada y que, como Daniel, ha trabajado mucho tiempo acá. He charlado con otra gente ligada también al club en estos últimos tiempos, y bueno, siempre es bueno tratar de acumular la mayor información cuando uno llega a un club tan importante como este. Diego, sin lugar a dudas, en el plantel, después de tantas idas y venidas, ideas de cuestiones de pasarela y demás, el factor anímico debe ser una de las cosas más castigadas. ¿Cómo pensás trabajar en ello? Yo creo que la parte anímica es una parte de estimulación, de entusiasmo que se genera, el entusiasmo se genera, y ellos lo van a ir encontrando con los entrenamientos, con el trabajo. No soy mucho de hablar, no me gusta hablar tanto, sino tener tantos hechos más que palabras, y seguramente los entrenamientos y los trabajos y el ver que cada día están mejor y que poseemos un plantel muy importante, lo va a hacer encontrarse consigo mismos, y en el momento que logren encontrarse consigo mismos, harán un gran campeonato. Yo me recuerdo el año pasado, el partido que jugaron contra San Martín de San Juan, cuando nosotros teníamos que enfrentarlo, habíamos visto los videos, el partido que había jugado River, todos sabrában de que River estaba mal, River había creado 10 situaciones de gol, entonces un equipo que crea 10 situaciones de gol no puede estar mal, y allá hablaban mal desde ese momento, así que espero que ellos mismos se encuentren con lo mejor de cada uno, y estoy seguro que la disponibilidad del trabajo va a estar, y que vamos a formar un buen grupo. ¿Tenía determinado, Diego, quiénes van a continuar o quiénes no del actual plantel, o va a ser algo consensuado con los directivos? Seguramente conversaremos, repite la misma pregunta de antes, que fue todo muy rápido, y algunas charlas más vamos a tener. Diego, Gustavo Daste de La Hora de River, del equipo de América, decís que sabés ya algo del plantel de River, porque lo habrán informado los dirigentes, y también por lo que pudiste haber visto, ¿dónde están las falencias en ese plantel, más allá de los buenos jugadores que hoy decís que contás? Es muy difícil que te lo comente lo que pienso, seguramente lo trabajaremos, más que comentarlo y hablarlo, y esperemos encontrar los puntos débiles y explotar los puntos fuertes, porque todo equipo tiene un punto débil y todo equipo tiene un punto fuerte, y River posee dentro del plantel, repito, grandes individualidades de un gran nivel, y estoy orgulloso de poder entrenar a jugadores que no los voy a nombrar, pero que son diferentes, y River los tiene, y bueno, ojalá que les pueda sacar lo mejor de cada uno de ellos. Diego, hace unos días José María Aguilar nos confirmaba que había hecho una encuesta y que había salido primero en la aceptación del hincha de River. ¿Cómo tomás esto? Que viniendo de otra escuela, bueno, sos de aquí nacido aquí en River, el hincha te pida, haya salido primero en esa encuesta, es como entrar con el pie derecho, más allá de que se necesita hablar con resultados, quizás después. Sí, la verdad me pone contento, siempre que a uno lo quieran o lo respeten o valoren el trabajo que está haciendo, es saludable, pero también sé que la gente de River, como toda en el fútbol, es muy exigente, y la exigencia está a partir de cuando empecemos a jugar, y ojalá que con el correr de los años sigan pensando lo mismo. Sí, te vas a volver a encontrar con Ortega, tal vez en una situación distinta, vos técnico, el jugador. ¿Considerás que Ortega es el jugador distinto, además, el referente dentro de la cancha y también en el vestuario? Ariel es un crack, así que mucho más no podemos hablar de él porque todos sabemos de las condiciones futbolísticas que posee, creo que terminó este campeonato bastante bien en el nivel que él esperaba, y lo necesitamos, seguramente será un punto importante dentro del grupo, y él sabe lo mucho que lo apreciamos, y tendrá el lugar que se merece. Diego Gonzalo Carnevale para Canal 26, ¿tenés pensado traer algún refuerzo de alguno de los jugadores que estuviste en Estudiantes? Lo que hablábamos recién, hace poco que estábamos, Estudiantes tiene grandes jugadores dentro del plantel, y bueno, como otros equipos que también poseen grandes jugadores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas, una para José María Aguilar y otra para Diego Simeone. José María, María Rogarela de Radio Nigüil, Mendoza. José María, quería saber cuál fue la diferencia con respecto a los otros entrenadores, la diferencia que tuvo a favor de Diego Simeone para su elección. Bueno, nosotros habíamos hecho una ronda muy respetuosa por estos entrenadores, a los que considero de excelente nivel y de muchísimo mérito para ocupar este cargo. Elegimos Simeone porque creemos que para este momento del club, para este momento del plantel, es la mejor opción, consideramos su trayectoria como técnico, su trayectoria como jugador, su manera de entender el juego, y cuando te toca conducir, en algún momento hay que elegir. Estamos gustosos de haber elegido a Simeone. Es cierto lo que se dijo antes, como fue rara esta oportunidad, los libres y los clubes en general, cuando se quedan sin técnico, tienen que salir un poco apurados en la búsqueda de uno nuevo. Esta etapa fue un poco más reflexiva, de mucha consulta, con los señores directivos del club. Y en este marco de evaluatorio le pedimos a Urubrelio, que es la embustadora con la que trabajamos, que necesitara un trabajo de campo en ese criterio, y Simeone ganaba en primera rueda. No me gusta gobernar en base a encuestas, pero creo que no está mal escuchar la opinión del socio de River, lo que significó un ingrediente más, pero no fue el elemento por el cual Simeone está en esta mesa. Entonces, de allí esta elección que apreciamos como gusta. Y para Diego, como no se ha podido sacar mucho a nivel de lo futbolístico a futuro, con respecto a los jugadores que van a venir o a los que se van a ir, quiero saber un poco cómo ha tomado tu familia todo esto, teniendo en cuenta que tus hijos están en River jugando. Bueno, con alegría, obviamente es un paso importante, y bueno, esperemos, como siempre, tratar de dar lo mejor y responder. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.